Música Bueno, mi propuesta era hacer los bordillos, las veredas y tratar de adoquinar la calle. Adoquinarle porque como se ve, siempre es el problema del lodo, que se pisa, no se puede caminar tranquilamente. Y siempre ha sido mi sueño, es lograr que se arregle la calle y vivir bien. Es la calle C, está ubicado en el barrio San Alfonso de la Ecuatoriana. Esa fue la propuesta que hice. Luego de dos meses que ingresé, recibí la llamada de Claudia que me decía que había ganado el concurso y que se podía hacer realidad el sueño que yo tenía. No lo podía creer. Bueno, el día que gané, la primera persona que fue, fue ella que le dije, mira, le digo, hemos ganado el concurso de Holcín. Me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí. No me creía. Le digo, en serio, te prometo, ahorita me llama una señorita de Guayaquil y me dice que es de marketing y que he ganado. Dice, ¿pero seguro? Le digo, sí, mira, le digo, aquí está el número de teléfono que me llamaron. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, buscámosle a Doña Martita. Ella es la que nos ayuda en esto. Mi nombre es Marta Murillo y vivo en esta comunidad de 30 años. Don Juanito se ganó un premio de Holcín y lo puso a disposición para arreglar esta avenida, que es la avenida 6. Yo estoy coordinando y dirigiendo la obra que se ejecute. Gracias a Holcín que nos ha dado el material para realizarlo. Las señoras de Holcín tuvieron la bondad de mandarnos a los ingenieros a capacitar tanto a las personas que están ejecutando la obra como a las que estamos dirigiendo. Sacamos unos conocimientos que nosotros no teníamos. Bueno, hemos coordinado las... Hay unas personas que ayudan por la mañana, otras por las tardes, o como puedan, como se acomoden. Entonces la idea es que todos participen. Y en esa parte todos han puesto de su parte también. Estamos viendo que vaya bien la obra, que vaya avanzando. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque saben que es el bienestar para todos y han tomado conciencia de eso. Bueno, yo me siento bien saber que puedo ayudarles a los demás, ¿no? Soy una persona que siempre he visto por querer ayudar a las personas. Y al menos ahora que logré ganar este premio y puedo compartir con todos ellos, me siento súper bien, ¿no? Saber que no solamente gané yo, sino ganaron los vecinos, ganaron mis hijos, mi familia se siente orgullosa. Y de paso yo, me siento feliz también, como les digo, sabiendo que puedo ayudarles a mi comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!